José es de Ticketbiz y va a dar una charla sobre... Elasticsearch. Elasticsearch con más de 50 lenguajes. Sí, 63 concretamente ahora mismo. ¿Qué es exactamente esto? ¿Vas a poner uno por uno todos los casos de éxito que has tenido con ello? Bueno, básicamente lo que vamos a contar es que en el Ticketbiz hacemos mucho uso de Elasticsearch, abusamos bastante de él, tenemos muchos clústeres de Elasticsearch ahora mismo en producción y la idea es contar uno en concreto en lo que con esa indexación de documentos en más de 50 idiomas pues un poco contar la complejidad que eso añade, ¿no? Porque sí que es verdad que mucha gente está acostumbrada a indexear documentos, ¿no? Utiliza motores de búsqueda como Solar, Elasticsearch o el Lucen que hay por debajo pero igual no tiene esa complejidad añadida de tener que hacerlo multilingüe y bueno, es un poco contar nuestra experiencia, errores que hemos cometido y cómo los hemos solucionado y un poco ver pues todos los approaches que podíamos hacer para solucionar el problema pues con cuál nos hemos quedado al final. José, ¿qué tal la era Ticketbiz después de la compra? Bueno, pues muchas cosas se van sabiendo ya, la verdad es que la compra por parte de eBay fue en mayo, llevamos poco tiempo, las cosas de palacio van despacio, pero bueno, se vislumbra un buen futuro, vamos, a nivel profesional yo creo que es una oportunidad muy buena, estamos dentro de lo que ellos llaman la familia eBay y eso la verdad es que... Un respaldo. Sí, 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 la verdad es que tenemos ganas de ver lo que va a pasar, pero a día de hoy está un poco todo definiéndose, reestructurando equipos y no se sabe muy bien lo que va a pasar. Bueno, José, seguro que va bien lo que decías, teniendo el respaldo de la familia eBay, pues nada, permaneceremos atentos, nos quitaremos el ojo de encima para ver qué tal sigue, mucha suerte y que vaya muy bien la charla. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias.